¡Queremos que vuelvan los profesores y que se acabe el paro! ¡Sí! ¡Queremos que el Lucho Jara se vaya por fome! ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos que los profesores terminen con las reivindicaciones! ¡Reivindicaciones! ¡La reivindicaciones! ¡La reivindicaciones! ¡No es cierto, cabrón! ¡Sí! ¡Y queremos que el guatón siga valiendo que hay en paz! ¡Sí! 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 ¡Silencio! ¡Que Lusho, cada que lo tiene Chico! ¡Silencio! ¿Qué es Chico para Uds? ¡Un taco, un chico! ¡Suficiente! Anotación negativa para todos Y suspensión por tres días No, pero profe, ¿cómo nos va a suspender por tres días? Suspéndanos por cinco Miren, ¿sabe quién más? Me convencieron Los voy a expulsar del colegio Sí, señor Profe, no se enoje con nosotros No, no me vengan a contestar usted Pero profe, ¿para qué se enoja con nosotros si esto lo podemos solucionar? ¿Por qué no baila con nosotros? Oiga, ya no, la tontera del baile no va conmigo Profesor Baile con nosotros Estoy diciendo que no voy a bailar porque no vengo a este programa ni a esta escuela a bailar Profesor, baile con nosotros Yo voy a bailar, estupidece Miren, yo no No, 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 no No quiero la puerta con la tontera Ya, me pido No quiero, hombre ¿A cuándo me agarren para el tandeo? Yo estoy para el tandeo suyo No, 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 señor Ah, no, 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 no Ya cortenla Ya, vamos a empezar Una clase como corresponde ¿Les parece? Sí Porque ustedes me respetan, ¿no es cierto? No Estamos con esa Sí Entonces les voy a hacer una prueba No ¿Me están agarrando? Sí Los voy a expulsar ¿Quién fue? ¿Quién fue? Él ¿Quién? El de Chaquita Azul El de Chaquita Azul Pasa para acá Pasa para acá ¿Quién fue? ¿Cuándo hubo? Ponga la mano acá Párese Gira la mano ¿Quién es ella? Se va con ella Párese, señora Toma Fuera Vaya y saca Sácalo del estudio Señora, lo siento Pulsado Ándate ¿Desordenado nomás? ¿Desordenado? Lo que sucede aquí Es que ustedes son todos unos insensibles No, 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 no Es así que no Nosotros somos bien sensibles Mesa Siéntate ahí Prueba 358 ¿Hola? ¿Hola? ¿Te dolió? No Mesa Es de verdad ¿Hola? ¿Te dolió? Más o menos Mesa es sensible Hola Chau ¿Te dolió? Sí Mesa es huevón No Mesa es huevón Voy a hacer una prueba Quiero que lean un libro cada uno Tome Leanlo con atención Ahí tienen la materia, los contenidos Porque saben Como dijo en algún momento El gran y tremendo profesor Girafales Al leer esos libros Se podrán proyectar mucho más allá de un horizonte Podrán abrir miles de puertas Como lo dijo alguna vez Dice queridísimo profesor Girafales Si ustedes leen esos libros Te mirarán siendo hombres de bien Si ustedes leen esos libros Te mirarán siendo hombres como yo Recojan los libros Quiero que lo lean ahora Porque les voy a hacer una prueba Ok Y quiero que por favor Hagan silencio de una vez por todas Lo leen en silencio ¿Me escucharon? Si Si Silencio Gracias por ver el video Gracias por ver el video